www.cgfm.mil.co A continuación, les presentamos los titulares más importantes en Insignia, el informativo de las Fuerzas Militares de Colombia. Gracias mi general, unidos para salvar vidas. Haciendo gala de la experiencia ganada en 50 años de combate, Colombia es sede del Ángel de los Andes 2018, un ejercicio internacional cuyo objetivo es formarse para salvar vidas. Con la participación de 12 buques del continente americano, se realiza en Cartagena de Indias, UNITAS 2018, que busca unir a las Fuerzas Navales del Hemisferio. Las Fuerzas Militares rinden homenaje a las víctimas de desaparición forzada en su vía internacional. Hermosas réplicas de buques son el pasatiempo que hoy deleita a un lobo de mar ya retirado. Esto y mucho más en Insignia. Bienvenidos de nuevo a Insignia. En el Oriente Antioqueño se cumple la segunda versión del Ángel de los Andes 2018, un ejercicio internacional liderado por la Fuerza Aérea Colombiana, en el cual las tripulaciones se preparan para salvar vidas. Gracias mi general, unidos para salvar vidas. Con la consigna de salvar vidas, delegados militares de 12 países se dieron cita en Río Negro, Antioquia, para la segunda versión del ejercicio internacional Ángel de los Andes 2018, que en su primera fase busca entrenar la interoperabilidad de los participantes en misiones de búsqueda y rescate, traslado aeromérico, extinción de incendios forestales y atención de riesgos y desastres naturales. Cada uno trae sus experiencias, sus mejores técnicas y procedimientos, y a través de estas lo que hacemos son procesos de intercambio profesional, procesos para buscar la mayor estandarización y así poder servir mejor a nuestros pueblos y a nuestras naciones. Son cerca de 420 los participantes de las naciones del continente, con 15 aeronaves de ala fija y 6 de ala rotatoria, a los que también se sumaron algunos de Europa, como Francia, que buscan un lenguaje común, producto de la práctica a la hora de compartir experiencias y aplicar lo aprendido en cada país ante las tragedias y catástrofes. Hemos tenido la colaboración de la Fuerza Aérea Colombiana y del gobierno colombiano en todos los problemas de inundaciones y de lluvias que hemos tenido en Perú. Hemos tenido la presencia de helicópteros Black Hawk y de aviones que han ido allá a apoyarnos a hacer las evacuaciones del personal que estaban con problemas en Perú. La idea es que revisen el paracaídas, ¿quién ha asaltado el T-10? Asimismo, desarrollará operaciones multinacionales para garantizar el rescate de combatientes y tripulaciones que sufren ataque a su convoy militar. La segunda fase de este Ángel de los Andes 2018 enfatizará en la recuperación de personal militar, pilotos eyectados y rescate de tripulaciones, un área en la que Colombia también es una abanderada y punto de referencia para las demás naciones del área y del mundo, gracias a la experiencia ganada en más de 50 años de conflicto. Este tiene un sabor de lo que ha sido la doctrina nuestra aplicada a estos conflictos que hemos tenido que sobrellevar durante tantos años. Entonces, creo que Colombia como aliado OTAN, como Global Partnership de la OTAN, pues también en estas ligas mayores ya empieza a mostrar esas capacidades que aprendió durante tantos años en el conflicto. Es por esto que Ángel de los Andes pone a la Fuerza Aérea Colombiana en el más alto nivel en misiones de recuperación de personal y atención de emergencias naturales. Y este año, como anfitriones, mostraremos nuestra capacidad de interoperar con otros países con el único fin de salvar vidas. Otro ejercicio internacional del que Colombia es sede por estos días es la Operación UNITAS 2018, que en las aguas del Mar Caribe reúne a las fuerzas navales de 12 países. A Cartagena de Indias llegaron los buques de 12 países, incluido Colombia, para dar inicio a la 59ª versión de UNITAS, que por cuarta vez se desarrolla en Colombia y que busca la integración de las fuerzas navales del continente. Unificar los protocolos y lograr en el mar, en la zona costera, eventualmente en los puertos, lograr hacer toda clase de operaciones navales, de infantería de marina y aéreas. Este año, la operación tiene un enfoque de ayuda humanitaria y atención de desastres, con ejercicios de unidades especiales de buceo, de interdicción marítima y control del mar, de búsqueda y rescate y de fuego real, en los que también participarán los aviones Cafir y A-37 de la Fuerza Aérea Colombiana. Todo esto para, apoyados en las fuerzas navales amigas, fortalecer la seguridad en el hemisferio y combatir los distintos flagelos que lo afectan. Los problemas que existen en el mundo vienen por vía marítima. El crimen transnacional organizado, narcotráfico, tráfico de migrantes ilegales, desechos tóxicos, contrabando, armas. En los 17 buques de guerra, seis de ellos extranjeros, se encuentran 1.800 marinos, también mujeres, como la teniente de corbetas, Samantha Leiva, de la Armada de México, quien después de cinco días de navegación, llegó a Colombia a bordo del ARM Guanajuato. Soy la jefa del Departamento de Operaciones, tengo a hombres a mi cargo y pues me respetan mucho, la verdad es lo principal, que respetan y que vean que, pues estamos aquí a cargo, a mando, en el mando, entonces son muy respetuosos conmigo. También en la Armada Colombiana, resalta la presencia femenina encarnada de la teniente de corbeta, Paula Saldúa, una bogotana muy preparada para su función como jefa de la División de Electricidad y Refrigeración de la Unidad Aéreas e Independientes. Yo soy ingeniera electrónica de la Pontificia Universidad Javeriana, hice una maestría también en Francia, en Toulouse, en Ingeniería Eléctrica y Automatización. Después de esto, quise entrar a la Armada para defender la soberanía de nuestro país. En ese deseo ya tiene pensado cuál sería su aporte para su fuerza y su amada nación. Espero realizar grandes proyectos de innovación tecnológica para sobrepotenciar nuestros buques y nuestra Armada como tal. Las Fuerzas Navales de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Indonesia, México, Panamá, Perú y Reino Unido hacen parte de UNITAS 2018. Una feliz estadía en Colombia para todos los participantes del Ángel de los Andes y UNITAS 2018. Es momento de hacer nuestra primera pausa en insignia. No dejen de visitar nuestra página web www.cgfm.mil.co para consultar más información sobre las fuerzas militares de Colombia. Unidos somos invencibles. Desde que no hay minas en la vereda nos podemos echar al segundo tiempo sin miedo. Nos devolvieron la vida. Qué bueno que ahora lo vemos más seguido. Volvimos a la tierrita. Ya estamos entrenando a nuestra propia pista. En el uniforme llevamos la patria y a cada uno de los colombianos. La historia, la gloria y a nuestra familia. Por eso, nuestro uniforme nos viste con historias de honor todos los días. Los héroes en Colombia están vestidos de honor. Ejército Nacional. En Antioquia, en plena cordillera occidental, entre los municipios de Ansá, Caicedo y Santa Fe de Antioquia, se encuentra el Parque Natural Regional Las Alegrías. 10.000 hectáreas que albergan uno de los ecosistemas más ricos del departamento. 25 especies de mamíferos, 12 de reptiles, 112 de aves, muchas de ellas únicas o en vías de extinción. Para conservar este patrimonio natural ha sido declarado como área protegida. Conocerlo y cuidarlo es responsabilidad de todos. Una campaña de Corantioquia. Estás viendo Insignia. Gracias a ustedes por continuar en Insignia. Los héroes de la patria heridos en combate también son solidarios. Así lo demuestran los actos desinteresados del sargento primero Jorge Soto, quien apoya a sus compañeros con hidroterapia. Un hombre de mar a un querido será para siempre un hombre de mar. Esta es la historia del sargento primero José Soto, quien en 2017, mientras realizaba una operación de registro y control en Arauca, fue víctima de la explosión, al parecer provocada, de una canoa, en un hecho que aún está en investigación. Siento que ha avanzado, digamos que en un 70%, pues en las condiciones como yo quedé, quedé en coma, en silla de ruedas, no hablaba, no me podía desplazar solo y pues llevo aproximadamente unos cinco meses de casi todos los días venir a hidroterapia. Aunque todavía le falta un par de cirugías y tratamientos, siente que ha superado en gran parte aquel episodio oscuro de su vida. Y como buen hombre de mar, representante de la Armada Nacional, lo primero que quiso fue volver al agua, a la que accedió por medio de la piscina del Centro de Rehabilitación Inclusiva CRI. Pero su formación militar y su carácter solidario lo impulsaron a no hacerlo solo y a ayudarles a sus compañeros también heridos en combate, como el soldado regular retirado de ejército Jonathan Maldonado, a realizar su rehabilitación a través de la hidroterapia. Bueno Jonathan, entonces como es tu primera clase, el día de hoy te voy a enseñar a respirar con un equipo de luchador. Es muy sencillo, voy a enseñar a cómo colocártelo, a cómo no se equipártelo. Maldonado perdió una pierna por cuenta de una mina antipersonal el 28 de febrero de 2016 en el municipio de Briseño, Antioquia. Yo escuché demasiada huya y al escuchar pues yo huya, entonces por la seguridad de mis compañeros, de mi comandante, pues yo fue a asegurarme a ver qué era lo que estaba sonando. Cuando al caminar por ahí, de donde yo estaba un metro más o menos, fue donde estaba la mina y fue donde la activé. En su recuperación, no solo volvió a caminar de nuevo, sino que aprendió a nadar y ahora está ensayando los principios básicos del buceo, que el sargento primero Soto como viejo lobo de mar conoce de memoria. Los beneficios de este tipo de hidroterapia son incontables, porque se trabaja toda la parte motora, la parte del sistema nervioso central, sistema respiratorio. Así también lo siente su pupilo, quien aprovecha cada oportunidad en el agua a la que ha aprendido a querer. Se siente pues una paz porque pues dentro del agua y nadando, pues haciendo la natación, se desestresa, se olvida uno de los problemas y es algo pues bueno porque pues también distrae uno la mente. Así, solidarios, son los héroes de la patria que a pesar de sufrir los rigores de la guerra y dejar parte de sus cuerpos en ella, no se dejan vencer y siguen adelante. ¡Qué bien por el sargento Soto! El arma de comunicaciones del Ejército Nacional forma a sus hombres y mujeres con excelencia y calidad en ramas como la robótica en la que han dado grandes resultados enorgulleciendo a la divisa naranja. Este robot capaz de hacer desde flexiones de pecho hasta bailar fue programado en el Centro de Investigación de la Escuela de Comunicaciones del Ejército Nacional ubicado en Facatativá, Cundinamarca. Se usa para fines pedagógicos pues sus habilidades atraen a más de uno al semillero de robótica. La robótica tiene una facilidad y es que llama mucho la atención. Si, por ejemplo, tenemos un robot como el que vimos, las personas, digamos, los interesan por saber cómo hacer para que él haga ciertas funciones. Entonces, ahí ellos tienen que aprender a programar, a saber de servomotores, a saber de motores. El semillero de robótica, uno de los cuatro ofrecidos por el centro, ha dado excelentes resultados en la creación de máquinas capaces de resolver necesidades de las fuerzas militares. Cómo minimizar el riesgo de las minas antipersonales a través de elementos como este robot que con su pinza es capaz de neutralizar los artefactos explosivos a control remoto. Para motivar a los integrantes del semillero, el centro de investigación los estimulan a participar en concursos con carros como estos, llamados seguidores de línea. Yendo a concursos, lo que hacemos es sembrar la semillita en los estudiantes para que aprendan didácticamente, vayan a concursos, participen, se superen a sí mismos y pues todos esos conocimientos que van adquiriendo los puedan aplicar finalmente en un proyecto de investigación. Los alumnos de ingeniería electrónica y telecomunicaciones y de la tecnología en supervisión y mantenimiento de sistemas de comunicación e informática tienen la opción de ingresar al fascinante mundo de la robótica. Incluso antes de que esas opciones académicas existieran, los hombres y mujeres del arma de comunicaciones ya desarrollaban grandes innovaciones como las baterías de los radios, fundamentales para mantener las comunicaciones en el área de operación. La batería de Tadiran, la batería de Tadiran nació también de acá del centro de investigación y actualmente pues está siendo industrializada por el batallón de mantenimiento de comunicaciones del ejército. De esta manera los integrantes del ejército nacional se siguen formando y ponen al servicio de la patria no solo sus capacidades físicas también su inteligencia con invenciones estratégicas para la protección de los colombianos. Es hora de una nueva pausa en Insignia. Ya regresamos. No dejen de visitar nuestra página web www.cgfm.mil.co para consultar más información sobre las fuerzas militares de Colombia. Unidos somos invencibles. ¡Suscríbete! 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 Estás viendo Insignia. Te la compro. ¿Cuánto cuesta? Ya tengo mi casa y voy a comprar un lote. ¿Y ya lo registraste? No. Entonces no tienes nada. Solamente eres propietario cuando registras tus bienes. ¡Ay! La Superintendencia de Notariado y Registro recorre el país con sus unidades móviles para que usted reciba información para legalizar sus tierras y sus inmuebles y ya ha entregado más de 50 mil títulos de propiedad. Infórmese en www.supernotariado.gov.co Recuerde, solo el registro lo hace propietario. Superintendencia de Notariado y Registro Superintendencia de Notariado y Registro Sociales del Comando General de las Fuerzas Militares. Iniciamos con Facebook. Esta es una de tantas historias sobre las víctimas de desapariciones forzadas. En Colombia, 116 integrantes de las Fuerzas Militares se encuentran en condición de desaparecidos. En el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada los recordamos porque su misión fue defendernos y nuestro deber es no olvidarnos. Numeral Nunca Olvidados Arita Barrera comentó el video Dios que fortalezca a todas las familias porque en verdad es un dolor que no se puede describir. A mí también me pasó. Hace 16 años que no sé nada de mi esposo. También un héroe de la patria y aún lo espero. Anhelo su regreso porque la esperanza es la última que se pierde. Vamos con Instagram. Aquí destacamos los 30 tiradores de alta precisión que tras nueve semanas de entrenamiento militar en las fases de Páramo, Desierto y Selva quedaron listos para ser los mejores. Numeral Capacidades FFMM ArrobaDianis.dr nos escribió Admiración total a todos. Y terminamos con Twitter. El señor comandante en jefe de las fuerzas militares ArrobaIván Duque ante las tropas de ArrobaEjército guión bajo DIF2 reafirma su compromiso con el bienestar de los héroes así como nosotros firmes ante él fortalecemos nuestra misión con la patria. Numeral Unidos Somos Invencibles. Vengo con orgullo a saludarlos. He pernoctado en este batallón como señal de respeto a nuestros héroes a su trabajo y tendrán en mí un comandante en jefe dispuesto siempre a trabajar por el bienestar de nuestros héroes. ¡Que viva Colombia soldados! ¡Qué oportuna visita y qué alentadoras palabras! Gracias presidente por el compromiso y respeto a los héroes de Colombia escribió Juliana Moreno. Gracias a todos por sus comentarios. Es hora que tú compartas tus experiencias con nuestros héroes de tierra, mar y aire a través de nuestra aplicación que ahora la puedes descargar en Google Play y App Store como Fuerzas Militares de Colombia y enviarnos a través de ella todas tus imágenes y mensajes en la sección Reportero Camuflado. Síguenos en Facebook, Google Maps y YouTube como Fuerzas Militares de Colombia. En Instagram y Twitter como arroba fuerzas milcol. Unidos somos invencibles. Hasta pronto. La Armada Nacional cuenta con un artesano empírico, conocedor de los mares del mundo y capaz de replicar cualquier buque a escala. Él es el jefe técnico retirado Luis Mogollón. La casa del jefe técnico retirado Luis Mogollón se convirtió en un museo con una veintena de buques a escala que él ha fabricado con sus propias manos. Muy buenos días, ¿cómo están? Sigan, están en la casa del museo. Yo soy el jefe técnico Luis Mogollón. A base de madera, hierro, bronce y hasta fichas de parqués y muñecos infantiles, este septuagenario ha logrado emular todos los detalles de estas embarcaciones. Yo soy un reciclador y en parte mi señora se le hace raro, pero yo cosita que veo en el suelo la voy recogiendo porque eso sirve para mis buques. Hay una luz roja a babor y un estribor. El buque vamos a pararnos sobre la colita, esta es la popa, esta es la proa, aquí tenemos estribor y aquí tenemos babor, por eso es que yo le digo que nosotros hablamos un léxico. El primero en su colección es el buque Gloria, la legendaria embarcación que arribó a Puerto Colombiano en 1968, casi paralelo al ingreso a la Armada Nacional como suboficial de este bogotano de crianza. A mí el agua me buscaba, yo hacía barquitos pequeños, no sé, poco a poco me fui ilusionando del mar. En esa ilusión las aguas lo fueron llevando y entre olas feroces y falsas tempestades logró llegar al más alto rango de la Armada Nacional, jefe técnico. Con ese honor volvió a la vida civil, pero de nuevo el agua lo sedujo e inició una aventura como contramaestra de la marina mercante con la que le dio la vuelta al mundo por cinco años. En el trasladar de ir, venir, empecé a ver buques y me ilusionaba. Al volver a Colombia descubrió una manera de canalizar su interés por los buques. En la casa, una casa comercial, estaban vendiendo unas lanchitas, unos veleros, compré una, la miré, la vi, la observé, la desarmé porque la quería hacer más grande, ya me pica el gusanito. A partir de allí, este guerrero de mil batallas se convirtió en un carpintero de Rivera, como él se autodenomina, capaz de replicar buques con detalles exactos, incluso con las luces, los movimientos de radares o armamento. Aquí miramos los radares que están funcionando. Los únicos que pueden usar radares son los buques militares. Cada una de sus creaciones tiene una historia, como la de este bote piraña de la Armada que elaboró inspirado en lo ocurrido en agosto de 1996 cuando una como estas patrullaba por el río Guaviare e ingresó al caño Aguas Claras al observar unas canecas sospechosas. La guerrilla los atacó, se robaron el armamento, se robaron todo, pero las otras lanchas lo apoyaron y dieron de baja a los bandoleros esos. De los siete tripulantes solo sobrevivieron tres. Pero así como fue inspirada en un relato de sacrificio, también a Lincoln le evoca a su papá, cabo primero de la Armada que tripula una piraña. Hoy en día este hombre es una ficha clave de la Armada Nacional que lo invita a exponer su arte en todos sus eventos a los cuales va gustoso pues con sus buques hace honor al rugido de los mares y ríos que fue su música de fondo diaria y a sus compañeros que considera su familia. Es que mi mamá es la infantería de marina yo por eso la quiero le sirvo la adoro. Qué bonitas réplicas Así termina esta emisión del informativo Insignia Gracias por acompañarnos Síganos a través de nuestras cuentas en Facebook Twitter y Youtube Allí encontrará más información sobre nuestro programa y sus principales protagonistas los soldados marinos infantes y aviadores de la patria No olviden enviarnos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico insignia arroba cgfm.mil.co También lo invitamos a visitar nuestra página web www.cgfm.mil.co En una semana nos reencontraremos en Insignia De nuevo gracias por acompañarnos y hasta pronto Las fuerzas militares de Colombia presentaron El informativo Insignia El informativo El informativo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!